... Hoy se hace la expo muestra anual que nosotros desarrollamos a través de toda la historia del CFP19 y como siempre la hacemos en nuestra institución, acá en Almirante Brown, perdón, el anexo de Mariano Moreno a Almirante Brown, donde se exponen los trabajos de todo el año de los alumnos, de los diferentes cursos. En este caso, este año, hubo modalidad de clases abiertas, en casos también hubo muestras puntuales de pintura decorativa, vitrofusión, mosaico Tiffany, instalación sanitaria hicieron muestras de trabajos, así también el curso de electricidad y demás. Nosotros en realidad, al hacer esta muestra, lo que tratamos de hacer es llegar a la comunidad y ver y demostrar los trabajos que hacemos en el año en los cursos. Y la finalidad es llegar a la comunidad, ¿sí? Es ver la posibilidad de que San Martín de los Andes vea el trabajo que estamos haciendo dentro del centro y también que se acerquen y que sepan de que nosotros, para los trabajos y para algunas cuestiones, estamos abiertos a escuchar y llegar al pueblo de San Martín de los Andes. ¿Qué matrícula tiene actualmente? La matrícula actual nos repartimos, aunque no lo crean dentro de la poca posibilidad de ilicia que tenemos, tenemos tres turnos, el turno mañana, tarde, vespertino y noche. O sea, arrancamos a las 8 de la mañana con clases 9 y terminamos a las 22 horas. El horario no es corrido, el horario es, tenemos cursos que comienzan de 9 a 12, 14 a 17 horas y en el turno vespertino noche que arranca a las 18 hasta las 22 horas. Que generalmente el turno noche vespertino está desarrollándose lo que es el área de construcciones mayormente, que es el área que hoy preponderantemente o en ese turno es la que mayor influencia tiene. ¿A partir de qué edad pueden venir a inscribirse? La inscripción es justamente, está bueno que me preguntes, nosotros anteriormente teníamos menores de edad, en este momento la inscripción es para mayores, porque los cursos y la finalidad del centro ha cambiado y la inserción que se da en la comunidad es para microemprendimientos y desarrollo laboral y formación profesional, por lo tanto son mayores de 18 años. La inscripción nueva que va a ser para el ciclo lectivo 2017 todavía es a confirmar, pero generalmente se desarrolla en las primeras semanas de marzo, fines de febrero, principio de marzo y ahora nosotros estamos por publicar los cursos para el año lectivo 2017. Así que los interesados que se vayan apurando, ¿no? Porque los espacios son limitados, como vos decías. Exactamente, los cupos son limitados y generalmente la matrícula es pequeña porque las instalaciones no nos dan para muchos cupos y en lo habitual, en la inscripción lo que se hace es una reserva de cupo para los que no llegan a la inscripción, porque son muy pequeños los cursos que tenemos en cuanto a matrícula. En general nosotros, juntando la matrícula de todos los cursos, llegamos alrededor de 700 alumnos. Así que es importante destacar que aunque parecemos chicos, somos grandes. Al igual que decía, como hacíamos nota anteriormente, ustedes también están esperando por el edificio propio. Exactamente, nosotros tenemos 50 y pico de años sin edificio propio. Hoy estamos funcionando en este anexo, Mariano Moreno, donde tenemos la mayoría de las aulas. La dirección y un aula muy pequeña para cocina la tenemos en Brown. Y gracias al EP también utilizamos los talleres en el turno noche, que ahora, bueno, lamentablemente no los podemos utilizar, pero las condiciones de Ilicia es igual que hace, podría decir, y confirmar 10 años.